La realidad es que es formar conciencia e informar a la población, que creo que es lo más difícil y la problemática más grande que tiene la naturaleza. Es David contra Goleada, acá sabíamos contra quién está peleando, un gobierno nacional, provincial, municipal, 500 millones de dólares de inversión, contra vecinos que le pusimos el hombro y el tiempo y dinero para poder... para que la sociedad se entere de lo que estábamos diciendo, porque realmente consideramos que era una pelea justa y realmente tan mal no nos ha ido. A nivel, digamos, yo lo divido en cuatro temas fundamentales, que es la salud, la parte política, la parte comunicacional y la última a nivel judicial. Bueno, ya se dijo todo a nivel salud, sabemos que esto perjudica, sabemos, como dijo Erika recién, son 10 millones de litros de agua por día que se utilizan cuando no hay necesidad, o sea, el mundo está yendo para otro lado, el otro lado se llama energía renovable, no poner esto. La justicia, como digo yo, que la justicia no es justa, la justicia es oficialista. Uno de los grandes problemas es el agua, nos vamos a quedar sin agua. Ya el agua que tenemos en Pilar no está apta para consumo humano, o sea, no es que estamos hablando de África, estamos hablando de que las urbes no tienen agua segura, ¿no es cierto? Entonces, son muchos los problemas, y si seguimos generando esta cotidianidad que tenemos, vamos a terminar muy mal.